¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están las instrucciones, miren la bolsa de este mes, ¡qué linda! Y aquí dice Ipsy Y vamos a empezar a sacar, a ver... Este es un gel hidratante Ahí está para que lo puedan ver bien Un gel hidratante para la cara Tenemos un delineador De la marca Divine Kalo Ahí lo pueden ver Déjenme ver si lo puedo abrir Es de estos lapicitos que se les da la vuelta Para ver qué más tenemos por aquí Dice Awake No sé si pueden ver la carita Tiene una carita Ahí se ve Dice Awake Y esto es Una terapia para los labios Vamos a ver si lo abrimos Es como un bálsamo para los labios De Melocotón A ver qué más tenemos por aquí Un perfume de Kenzie Sun Kiss Beauty Estos perfumitos son buenísimos Huelen riquísimos La realidad Déjenme abrirlo para enseñárselos Viene así un spray Está grandecito Uno tiene bastante muestra para probarlo Y viene con spray Huele delicioso Tienen espacio para poner dos Lastimosamente Solo ponen uno en la cajita A ver Qué más tenemos por aquí Esto parece sombra O iluminador Déjenme ver si lo tengo bien La realidad es que ni yo entiendo Qué es lo que dice Es de esa marca Y es Como iluminador Bueno Esto más bien es para contorno No puede ser iluminador Porque ni siquiera brilla Y es muy oscuro Es color bronce Pero está divino Se puede usar como sombra también Y Esos son los cinco productos Que me vinieron Estas Este mes La bolsita Que está divina El La sombra O esto Bueno si Sombra El perfumito El delineador El gel hidratante Y el bálsamo de labios Estoy pensando en Si le doy un upgrade A esta bolsa Porque hay una que viene Con más productos Y tamaños normales Y como siempre Un folletito Con las promociones Lo que viene Durante el verano Y muchas veces Las instrucciones De Lo que esto Ellos están Mandando en la bolsa Pero bueno Pero bueno mi gente Eso es lo que nos mandaron En este mes O bueno Finalizando el mes pasado Así que Espero que les haya gustado Nos vemos Bueno mi gente En esta ocasión Les voy a traer Un pequeño haul De ropa De invierno Que compré En clearance En Walmart La mejor época Para comprar Cosas Para La siguiente temporada O el siguiente año Es Cuando se acaba La temporada Miren Les enseño Todo esto Todos estos Suéteres Ya los tenían Rebajados A un dólar Hay algunos Que dicen Un dólar Hay algunos Que dicen 6 dólares Como este Pero Ya todos Los tenían En un dólar Déjenme Que les enseño Miren Este Suéter Súper bonito Para el invierno Aquí hay otro Pues No me los pruebo Porque para que Probármelos Ahorita Que ya llegó El verano Por acá Miren Este Este es más Delgado Este se puede Usar hasta En otoño Esto pueden Creerlo Miren El cuello Que bonito Ahorita mismo Está como mal Guindado Pero Pero Me encantó Déjenme A ver Si Le arreglo El cuello Un dólar Este Me pareció Muy lindo La realidad Es que hay que Aprovechar Cuando salen Estas Ofertas Y si hay que Buscar En varias Tiendas Este También Es más Delgado Todos Son manga Larga Porque Hay que Aprovechar Miren Este azulito Con las Manguitas Aquí Así Un dólar Miren Este Negro Se ve Como más Elegantón La realidad Es que A mí Me encanta Cuando Uno puede Hacer Este tipo De compras Esta Toda Es ropa Nueva Miren Que bonito Este A ver Lo arreglo Allí Y Todo Es ropa Nueva Que uno No tiene Que ir A ropa De segunda Miren Este Me pareció Súper Original Porque Viene Con dos Colores Adelante Y atrás Y las Mangas Trae Tres Colores Este Estilo Camuflaje Lo compré En verde Y En azul Oscuro Miren Esto Imagínense Este También Es Delgado Que no Solamente Se puede Usar Para invierno Y este Es El Último Que también Es Grueso Súper Buen Material Me Súper Encanto Ustedes Saben Que para Invierno Uno Compra Ropa Grande Y Miren Lo que Le compré A mi Princesa Este Jeans Lo Conseguí En Tres Dólares Miren Ustedes Ahí Está Tres Dólares La Realidad Es que No Sé Si Le Quede Espero Que Le Quede Si No Pues Se Regala Este Sé Que Lo Estaba En Un Dólar Le Va A Quedar Un Poquito Grande Pero A ella Le Gusta Este Tipo De Tela Se Me Acaba Apagar La Luz De La Cámara Miren Este Estaba En 12 Dólares U.S. Polo Association Y lo Compré En Un Dólar Pueden Creerlo A ella Le Gusta Mucho Estos Busos Y Este Último Que También Lo Compré En Un Dólar Un Pantalón Negro Para Mí Así Que Bueno Mi Gente Eso Quería Enseñarles Miren Toda Esa Ropa Y Cada Pieza Me Salió En Un Dólar Les Recomiendo Que Aprovechen Cuando Cambien Las Temporadas Para Ir No Solamente A Walmart A Todas Las Tiendas Que Ellos Siempre Ponen Un Rack De Rebajas Espero Que Les Haya Gustado Nos Vemos Vamos Gracias.